Proyecto Hombre celebrará esta semana su tradicional mercadillo. Desde el miércoles 29 de noviembre al domingo 3 de diciembre, la Casa Colón acogerá esta iniciativa solidaria que alcanza la 19ª edición. Stand de diferentes empresas onubenses dedicada a la moda, la música, la artesanía o la gastronomía, se unen para seguir apoyando la labor que realizan con personas drogodependientes. Y este año el mercadillo evoluciona no tanto a la zona de ventas, sino también queremos que se convierta la Casa Colón en un foco de actividades y de participación para todas las edades, tanto para niños, familias como para adultos. La recaudación de este mercadillo posibilita que Proyecto Hombre siga cada año dando una respuesta a personas y familias que sufren las consecuencias de las adiciones. La recuperación del usuario e incluso su inclusión en el mundo laboral son los objetivos principales de esta entidad. Reúne uno de los dos pilares fundamentales que tiene que existir en todos los planes de drogodependencia, que es la sensibilización de cara al exterior, pues algo tan importante como es fomentar la inclusión social y la integración sociolaboral de un colectivo, que es uno de los que más complicaciones tiene a la hora de acceder al mercado laboral. Actuaciones musicales, juegos infantiles y una cena benéfica serán las actividades que pongan la nota de diversión a este mercadillo, que tiene el objetivo de difundir entre los onubenses la gran labor que realiza Proyecto Hombre.